A veces siento que te miento Cuando te digo que te quiero Porque esto ya no es querer A veces creo que muerto Cuando no estás y yo despierto Porque esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena Algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Echarle un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crees que cada día amas Porque somos algo más A veces creo que he vivido Más de mil años contigo Porque esto ya no es querer A veces pienso que es mentira Por cómo entraste en mi vida Porque esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena Algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Es darle un beso cada día Es darle un beso cada noche Que tus manos me mejoren Y que lo nuestro crees que cada día amas Porque somos algo más Y yo sé que no es querer Porque en tus ojos yo me puedo perder Contigo olvido lo que es temer ¿Acaso no sabes que tú eres para mí? La noche, el día y mi vivir La sangre, mis venas, todo y todo por ti Contigo el mundo no tiene final Y el tiempo no se nos va a quedar Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Es darle un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crees que cada día amas Porque somos algo más Porque somos algo más Porque somos algo más Y que lo nuestro crees que cada día amas Y que lo nuestro crees que cada día amas Así que somos algo más Gracias.